En el uso de la palabra, el diputado Cristian Ritondo. Gracias, señor Presidente. La verdad que después del largo debate y lo que han expresado mis compañeros de Interbloque, queda muy poco por agregar a lo técnico y muy poco por agregar en lo político. Pero quiero empezar haciéndome algunas preguntas. La verdad que es increíble que el gobierno no tenga una idea superadora que apelar a ajustar a los adultos mayores, al sector más vulnerable y mucho más en la actual pandemia. Si esta ley fuera tan buena, ¿la estaríamos tratando hoy? Escondidos entre verdes y celestes y dándole un destino negro a nuestros jubilados. O estaríamos sesionando a luces y llenos de periodistas, diciéndoles qué bueno es lo que vamos a hacer por los jubilados. Hoy ustedes lo saben muy bien. Podrán hacer discursos, pero este año no hay ningún trabajador que haya ganado contra la inflación. Ninguno. Pregúntenle a los estatales. Pregúntenle a aquellos que tuvieron que bajarse el sueldo. No que le ganaron la inflación, perdieron en el nominal. Pero esto ya empezó en diciembre del año pasado, apenas asumieron. De darle lo que le prometieron, le sacaron lo que tenían. Y en eso, en esto que es el relato que hoy lo venimos a escuchar en la sesión, un relato que si esta sería tan bueno, me dirían, ¿dónde está ganando un solo jubilado? Que me muestren una categoría, que me muestren un solo dato que no sea un relato. Hoy saben que le están mintiendo. Y hoy saben que van a tener que poner la cara con nuestros viejos y con nuestros abuelos diciendo lo que hicieron. Nosotros estamos acá institucionalmente discutiendo. No estamos tirando piedras de una plaza. Ni ponemos una marcha con otra cosa para distraer la atención. Mire, Presidente, hay que decir la verdad. Y la verdad es, había que ajustar. Hay que arreglar con el fondo. Hay que arreglar la deuda y hay que ajustar. Y para ajustar empezamos por los jubilados, por los más vulnerables. Ya le afanamos 100.000 palos este año y el año que viene le vamos a sacar mucho más. Quienes se perjudican, los que menos tienen. Hoy, gracias a este gobierno y gracias a este nuevo método, los jubilados van a quedar todos casi por debajo de la línea de pobreza. Y después nos dicen que le dan 3.000 pesos. Mire, sabe, debe ser que hace mucho no van a comprar un medicamento para saber que los que usan habitualmente los adultos mayores no los cubren con eso. Ni el de la presión, ni ninguno de los medicamentos que utilizan habitualmente nuestros abuelos. Y esto del primer ajuste que tiene que ver con el fondo, este ajuste que es insensible por quienes se hace, a estos abuelos que le van a robar el primer trimestre, que no lo van a recuperar más. Viene precedido de una modificación que hizo el gobierno de Cambiemos, con lo cual estuviera ganando mucho más los jubilados y los pensionados. Yo vi, porque no pertenecía a este Congreso, 14 toneladas de piedra contra la policía, contra este Congreso, y la verdad que fue un hecho violento y desestabilizador. Mire, a que está sentado donde está usted, lo agarraban del cuello. No lo discutían mirando a los ojos, lo agarraban del cuello. En un acto cobarde, repudiable y que rompe todas las instituciones. Y a eso lo repudiamos. Por eso seguimos estando orgullosos de estar sentados acá y tratar con la misma coherencia y sin relato lo que sostuvimos con el voto ese día y lo que sostenemos cuando decimos que en la Argentina queremos debates en serio. Los queremos acá adentro, en el recinto, mirándole a los ojos, sin agarrar del cuello a nadie y sin pegarle a nadie. Sin tirar piedras, porque creemos en el sistema democrático y creemos en los datos y no creemos en los relatos. Mire, Presidente, algunos decían, más allá de lo que estamos diciendo, después la realidad la marca a la gente. Yo les quiero recordar que en las últimas 10 años hubo 5 elecciones, perdieron 3. No estén tan seguros que van a seguir ganando elecciones. Presidente, como ya me estoy pasando el tiempo y quiero ser respetuoso de los compromisos, y antes que me lo diga, cada uno de nosotros por cada uno de nuestros actos lo paga o lo cobra con la sociedad el día que nos tiene que volver a elegir. Yo estoy seguro que por más que quieran esconder esto, la gente se va a dar cuenta, porque al fin y al cabo en enero, en febrero, va a ir a cobrar su jubilación y después va a ir a un supermercado, a un almacén o a la farmacia y se va a dar cuenta. Por eso hoy repudiamos enérgicamente el robo a nuestros padres y abuelos. Y por eso mi voto y el voto de nuestro interbloque es negativo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.